Tenemos en la línea telefónica al licenciado Carlos Mendoza, él es del Observatorio de la Violencia Homicida para tratar de analizar la forma sobre todo en que se está comportando la violencia en nuestro país. Licenciado, buenas noches, voy con la primera pregunta por aspectos de tiempo. Llama mucho la atención, esta noche nosotros hemos hablado exactamente de cuatro diferentes muertes violentas, sin embargo el sábado se hablaba que no había habido ninguna. ¿Cómo ve usted esta percepción que aparentemente unos días sí y otros días no hay violencia, no hay muertes? Es una situación un poco rara, ¿no le parece? Pues lo que ocurre es que el comportamiento de la violencia homicida tiende a ser muy volátil, es decir, hay días donde tenemos más y días donde tenemos menos, pero en la actualidad vemos que desde el 11 de marzo de este año estamos en un ciclo de ascenso en la tendencia de corto plazo de la violencia homicida y este ascenso ya lleva una tendencia de dos meses. Ahora, esto no significa que la tendencia de largo plazo estés cambiando, porque la violencia se mueve por ciclos, ciclos a la baja y ciclos a la alza, y en el largo plazo Guatemala sigue mostrando una tendencia a la baja. Incluso tenemos un récord histórico de 24.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, algo que no habíamos visto desde hace 19 años. Usted mencionaba justamente el tema del fenómeno cíclico con relación a la violencia. La pregunta es, ¿ocurre esto solamente en la ciudad capital o también es a nivel nacional? Ocurre en todos los lugares, en todos los lugares se da a esos municipios, departamentos, pero hay que reconocer que en el departamento de Guatemala, donde vivimos el 21% de la población, aquí ocurre el 38% de la violencia homicida de todo el país. Y por eso es tan importante lo que pasa, sobre todo en la ciudad de Guatemala, donde sí se había visto ya desde hace un par de años una tendencia al alza. En la ciudad de Guatemala tenemos una tasa de 75 homicidios por 100.000 habitantes, mientras que la tasa nacional es de 25, o sea, tres veces la violencia nacional. Ya, entonces, con base a lo que usted nos acaba de comentar, que va hacia la baja aparentemente, con base a estos datos que nos da, ¿cree usted que realmente, en términos generales, la violencia en efecto tiene una tendencia a la baja en el país? Sí, en el largo plazo sí. Ya llevamos nueve años consecutivos de descenso en la violencia. Lo que ocurre es que cuando se dan estos ciclos al alza, entonces nuestra percepción de que todo está empeorando se refuerza, cuando en realidad en el largo plazo estamos mejorando. Bien, pues muchísimas gracias por la información, licenciado Mendoza.